Aunque dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, el hecho de que estas famosas se pelearon por el afecto de un Golden Boy, causó mucha polémica. Selena Gomez y Hailey Bieber en cada red social a vida y por haber, existen teorías de la conspiración de cómo supuestamente Hailey y sus amigas, Kendall y Hailey Jenner, hicieron todo lo que estuvo en sus manos para separar a Justin Bieber de Selena, especulación que al día de hoy le sigue provocando a Hailey bastantes ataques. Geraldine Bazane e Irina Baeva, aunque cada quien ya rehizo su vida, ¿quién puede olvidar cuando en el 2019 el actriz Geraldine Bazane publicó un video de YouTube confirmando que su esposo Gabriel Soto e Irina Baeva tenían una relación extramarital, a pesar de que Irina siempre dejó claro que ella se enamoró de un hombre separado, la controversia no se apagó durante varios meses. Jennifer Aniston y Angelina Jolie, pero sin duda uno de los momentos que más dieron de qué hablar. A inicios de los 2000 fue cuando la pareja dorada de Hollywood Jennifer Aniston y Brad Pitt se separaron, todo porque el Golden Boy por excelencia conoció a Angelina en el foro del señor y señora Smith, aún cuando Brad y Jolie se casaron después, ya sabemos en qué terminó todo. Y miren, así como estas famosas han peleado por un hombre codiciado, dos hermanas lucharán por el amor de Ferit, el galán de la nueva serie de imagen, Golden Boy, no te puedes perder esta historia, llena de intriga, traiciones, romance, Golden Boy, estreno martes 16 de enero, 9.30 de la noche, en donde más imagen televisión. Ferit tendrá que casarse de inmediato, antes que haya más problemas. Llega la serie más vista en Turquía en los últimos años. ¿Tienes alguna objeción, Ferit? Una historia multipremiada donde un amor inesperado. Mamá, ¿vendrán por mí para casarme con el nieto del señor Corhan? Cambiará la vida de todos. ¡Hermana! Estrella de quien estoy enamorado. Golden Boy, estreno 16 de enero, 9.30 pm. Es la historia más vista en la historia.